Hola, soy Jerónimo Llorente, acaba de estar en el programa de Clic Polo. Vamos a terminar la primera fecha del Polo Tour de Rertina y voy a estar hablando para Clic Polo. Hola, soy Ina Negri y voy a estar hablando en Clic Polo. Clic Polo Tour de Rertina Vamos a tener los huesos, la organización. Creo que Valiente hizo un gran trabajo de construir una gran organización con mi ayuda. Así que siempre queremos para ganar. We couldn't quite do what we needed to do in the first half. You know, we missed shots and a few other things. And then the second half we switched around a little bit. I went a little further back. And that gave everybody a chance to be more offensive and I think that helped. We just had to be a little bit more dominant with the man and the throw-ins. que creo que hemos ganado la mayoría de los que hemos ganado. Fue como en el campo, que tuvimos control de la bola en el medio y luego no hicimos tantos errores que hemos hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Al día de hoy en mi carrera nunca firmé nada y siempre me fue bien así, así que voy a seguir por la misma. Bueno, Juan, venís de varios años buenos, has ganado en la República, vas en ascenso y ahora a jugar con la camiseta argentina. ¿Más no podés pedir para el polo siendo tan chico? No, la verdad, tremendo. Y sobre todo jugar con un tipo como Joaquín, un tipo como Eduardo, que han ganado todo, con gran experiencia, está buenísimo. Y con Bartolito también, un chico que promete todo. Bien, ¿cómo lo vas sintiendo? ¿Estás nervioso, ansioso? ¿Es como jugar un torneo común o ya sentís cosas distintas? Y la verdad que estoy ansioso, tengo ganas de jugar, pero nada, hay que llegar a la cancha y ver qué pasa en ese momento. Bien, ya hablaron de cómo van a jugar, de cuál es la idea. Sí, va a jugar Joaquín de back, Eduardito de tres y con Bartolito vamos a ir para adelante con todo. O sea, la juventud adelante. Sí. ¿Vos más de uno? No sé, capaz. Vamos a ver qué dicen los experimentados. La última vez que te hicimos una nota, creo que fue el año pasado, y vendías como 20 centímetros menos. ¿Cuánto estás midiendo ya? Ahora están en 1,85, espero no crecer más. ¿Por qué no es bueno para el polo? Ya estoy en el límite. En el límite. Pero en serio, no hay jugadores tan altos. ¿Eso te da ventaja, desventaja? Sí, lo que pasa es que no me gustaría pesar más de 80, lo ideal es pesar de 80 para abajo. Y con la altura difícil mantener el peso. Así que, nada, espero no seguir creciendo, así puedo mantener mi peso. Bien, ¿cómo sigue el año más allá de esta Copa de las Naciones? Bueno, y por ahora nada, espero poder irme a algún lado, pero nada, termina el colegio. Se me tiene el polo, salga, se me va a aumentar, no sé por qué no quiero, no sé por qué no quiero, no sé por qué no quiero, no sé por qué no quiero ser. Salió el sol 4 horas y se pudo jugar la primera fecha del polo tour de Erzlercina. ¿Y cómo salieron los partidos, Jero? Ganaron, acá tenemos los equipos participantes, Maragata, El Caguré ganó Maragata, Power contra Puesto Viejo ganó Puesto Viejo, La Natividad le ganó a Alegría y Allala Patagones salió ganando Patagones. Muchas gracias, Jero. Muchas gracias a ustedes. ¿Y se largó a llover? ¿Ni bien terminó? Se largó a llover, la lluvia por suerte esperó a que termine el polo tour para volver a caer. Gracias, eh. ¡Taxi! Pelón, ¿te acordás de tu último partido en la Argentina? No este, eh. Sí. ¿El anterior, cuál fue? El Abierto Palermo. Y, bueno, ¿alguna diferencia con respecto a la derrota de hoy? Mis compañeros hoy eran mucho mejores que lo del diciembre. Pero, no, no, muy bueno. La verdad que buen programa. ¿Cómo fue la temporada en República Dominicana? No, buenísima. La verdad que un lugar nuevo para esta época del año. Me parece que puede funcionar muy bien. Donde se arrancó, la idea fue arrancar medio en septiembre. Y la verdad que se armó algo, un torneo de 22 goles. Y el Abierto, que fue a 26, están muy entusiasmados. Y yo creo que puede funcionar muy bien a futuro. Además que esperemos que funcione, porque es otro mercado para todo el polo, ¿no? Pelón, ¿só feliz? Soy feliz. Bueno, Ina, buen partido. Es complicado con la lluvia, ¿no? De poner a punto los caballos y todo eso. Sí, la verdad que sí, muy difícil. La puesta a punto de los caballos es lo más difícil y nosotros también. Estamos todos fuera de ritmo, no sabés con qué esperar de la caballada. Viste, es una incertidumbre todo. Pero, bueno, le ganaron al equipo del Pelón y al TR. ¿Vos sabés cuál fue el último partido del Pelón en la Argentina? El último partido debe haber sido la final de Palermo. Exacto. Un cambio para él, pero bueno, le ganaron. Y lo sacamos de ritmo. Claro. Dice, realmente, bueno, nos pasaron por arriba. No, sí, ya te digo, viste, nunca fue de haber influido bastante. El equipo del Pelón se bajó, después se volvió a armar, medio de último momento. La verdad que era un equipazo igual, pero nunca sabés qué, qué sé yo, nunca sabés cómo llegar. Cómo llegan los caballos, dice. Bueno, y Patagones siempre ahí prendidos. Es un equipo durísimo donde juegue, siempre llegando a instancias. Es como que uno se acostumbra a ver a Patagones en las finales. No, no, qué sé yo. La verdad que tuvimos la suerte de que nos ha ido más o menos bien. Pero siempre linchándola. Nos cuesta todo bastante y, bueno, la idea es ponerle garra y estar prendido. Gracias, Ignal. Gracias, Tocán. Suerte. Chao. 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 The present of Hungary, just because I told you there is only one club and no more than five active polo players, the highest handicap is one. Es muy difícil para nosotros participar en el campeonato europeo. Centro-European creó un pequeño campeonato europeo, con un campeonato de cuatro pasos, pero es muy difícil de competir. Nosotros tratamos de involucrar más y más jóvenes en el polo, pero el problema es que los niños le gustan los puestos, pero sus padres no saben nada, o son muy pequeños, y otros deportes, como el polo. Y cuando se descubran, que más tarde necesitan que los niños los puestos, y no es tan fácil, como comprar una suit, o una fútbol, entonces llegan a ese punto, cuando llegan. Lo que es muy triste. Pero cuando vemos a alguien joven y talentosa, lo que podemos hacer con ellos, lo que podemos hacer con los puestos, lo que podemos hacer con los puestos, con los puestos, lo que podemos hacer con los puestos. Es un torneo, es un torneo, y el otro es un torneo, es un torneo, un torneo, y el otro es un torneo, y el otro es un torneo, el primer es el comienzo de junio, y el otro es el comienzo de septiembre. y el otro es el torneo, los puestos, los puestos, los puestos, los puestos, los puestos y los italianos. ¿Cuál es tu sueño en Polo? ¿Tienes un equipo nacional? No, no, no puedo, no puedo, espero que pueda jugar en Polo, por mucho tiempo, porque tengo amigos, que jugan en Polo con 75, pero no puedo decir que todos mis sueños se han cumplido, pero probablemente sí, porque el año pasado, yo jugué aquí en Cancha Dos, en Palermo, en el final de la Trabajo de la Trabajo de la Trabajo. Y jugué aquí en Palermo es un sueño de cada jugador. No, nunca esperé, cuando empecé a jugar en Polo, que en el final de la Trabajo de la Trabajo de la Trabajo, no hablar de la Trabajo. tal vez de la Trabajo 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 que me podría imaginar de en Polo. pero mi objetivo y mis planos futuros son mejorar y poner un buen equipo competitivo como patrón, creo que hasta el 14, 16 y eso es. Trabajo de la Camiseta de la Trabajo de la Trabajo Bueno, Cuaco, una linda sorpresa te da la vida, ¿no? Poder jugar con la camiseta argentina. Sí, la verdad que sí, muy bueno. Un orgullo y mucho agradecimiento que me hayan convocado. ¿Lo esperabas, no lo esperabas? ¿Cómo fue que te dijeron? No, la verdad nunca me lo plantee. Me llamó Héctor un día y me dice si estaba y automáticamente le dije que sí. Bien, pero en la carrera de un polista es difícil jugar con la camiseta argentina. ¿En algún momento lo pensaste años atrás o dijiste no, eso no? Una vez jugué hace muchos años contra Uruguay, me acuerdo. No me fue muy bien, pero... ¿Qué significa no me fue muy bien? No ganamos, viste, que acá tenés que ganar. No, pero después sí, la serie se ganó. Pero no, la verdad que me motiva mucho, me gusta mucho el equipo. El proyecto de Héctor y Hernán de hacer una selección y de hacer las cosas bien, la verdad que me parece buenísimo y un comienzo para un futuro que está bueno. ¿Eso le está faltando al polo, vos decís? ¿Más competencia con la camiseta argentina? No, no sé si le está faltando o no, pero siempre me parece que para todo deportista jugar para su selección nacional motiva y a todos nos identificamos con las selecciones de cada país, o sea que ya sea cual sea el deporte. Entonces, en el polo si hacemos un poquito más de eso, creo que va a ser un granito de arena también. Van a jugar con Chile, campeón mundial que está creciendo mucho, con Inglaterra, que ya ganó acá una vez. Son dos equipos en crecimiento y es Argentina. ¿Perder sería un fracaso o no? Qué sé yo, sí, obviamente no es lo ideal. No sé si llamarlo fracaso. Hay que ganar, hay que dejar todo para ganar, organizarnos bien, que creo que ya estamos empezando en ese camino con Héctor, con Hernán, con Eduardo, con los chicos. O sea, después el resultado es una consecuencia. Creo que por lo que hablamos garantizamos que vamos a hacer todo para ganar, eso seguro. La conformación del equipo es rara, ¿no? Porque muchas edades diferentes. Vos estás en el medio, ¿cómo te sentís? En el medio. No, me siento bien. ¿Qué sé yo? Divertido. Estos chicos son unos monstruos, los dos cómo juegan y Eduardo Novillo ni hablar. Así que no... No, me siento muy cómodo, muy divertido y motivado. Bueno, Frankie, se viene de vuelta Argentina enfrentando equipos. Y es algo que a vos te gusta, ¿no? Ver la camiseta argentina jugando la mayor cantidad de veces posible. Sí, en tanto y en cuanto, digamos, la responsabilidad de quienes van a jugar sea de la asociación de polo, que no sean equipos improvisados que se pongan la camiseta argentina. No solamente por ganar, sino por la representatividad que significa la camiseta argentina. Por lo argentino, quien se ponga la camiseta es un embajador de la Argentina en el interior. Recién hablaba con los jugadores, y tiempo atrás era jugar a Argentina y era ganar. Ahora es jugar contra Chile, que viene a ser campeón del mundo y tiene experiencia. Jugar con Inglaterra, que hace dos años atrás ganó acá. ¿Ya ganar es una obligación o puede ser perder también? No, no, no. El ideal es ganar. Pero si perder no es ningún drama. En tanto y en cuanto hayas hecho las cosas bien. Quiere decir que el nivel del torneo en que va a jugar el seleccionador argentino es bueno. Porque no te olvides que tenemos la ventaja de ser locales. Y si te ganan, bueno, bienvenido para el polo que haya países que realmente estén jugando buen polo. Yo vengo sorprendido de Chile, de ver la calidad de polo de los jugadores ya, no te digo veteranos, jugadores jóvenes, pero ya hechos. Y ni hablar de la juventud chilena, te digo, un entusiasmo tremendo. Decían que había 40 equipos de polo ahí en Santiago, que eso es importantísimo. Argentina como líder del polo, vos pensás que está obligado a ayudar a que los otros países crezcan, por más que Argentina haya algunos partidos que no le beneficie esto. Sí, pero yo creo que la Argentina, el hecho de que se presente en algún torneo, prestigia ya de por sí el torneo. Es como si Tiger Wood participara en un torneo de golf, aunque no gane, es Tiger. Y que la Argentina se presente como seleccionado en el nivel del polo que se organice, es importante para el país que lo organiza y para nosotros mismos de competir. ¿Qué pasa con la Coronation Cup? Y bueno, en la Coronation estamos invitados. ¿Está confirmado? Está confirmado, en principio. Yo tenía la versión que Inglaterra estaba en duda, último momento, de invitar a la Argentina. No, 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 se invitaron porque no pudieron conseguir otros países, viste, que tengan infraestructura para poder jugar allá. La Argentina puede porque están los jugadores buenos ahí con sus caballos y todo. Pero si no, le hubiera tocado una rotación y este año no le hubiera tocado a la Argentina. ¿Ya se sabe cómo va a formar el equipo argentino allá? No, todavía no, todavía no. Estamos en eso. ¿Vos vas a jugar? ¿Eh? ¿Vos vas a jugar? No, 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 ya está. No, no, ya está. No, no, ya está. 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 Hay una blama y se mueve la bala. Hay bla. Ha el bala y lo vengo a jugar y lo frío, ha sido increíble. Es un tránsito. Una salida no muy buena de la gente de Chápolis Fulhosa. Tomy que la tiene, Tomy que está. Mira como encaró, cómo se venía. No me puedo sacar a la vista a esa bocha, lo tenia Milo de un lado, lo tenía Nachi más atrás. La bocha le quedaba demasiado. Hola, soy Marcos Di Paola y mi pasión semi-oculta siempre fueron las empresas y las grandes compañías de hecho cuando leo el diario me gusta empezar por la parte de negocios y cada vez que voy a oficinas es una cosa que me tienta un montón Hola, soy el Tano Giovanelli, mi pasión es el rugby desde muy chico y eso me ayudó a conquistar la pasión por la amistad, por mis grandes amigos de la vida estos tremendos momentos que hoy trato de seguir como aprendí de pequeño con el rugby que sigan trascendiendo con el polo Hola, soy Santi Marambio y mi pasión es la lectura Últimamente estaba leyendo bastante biografías, leí dos biografías de Pep Guardiola y también de Nadal, la verdad que me parecen figuras extraordinarias y me siento, me doy cuenta lo cuán, para, para, corta, corta Me doy cuenta que estamos muy precarios en el sentido de training de los jugadores, tácticas cosas que en el fútbol polari o en el tenis también te das cuenta que ellos están en el más ínfimo detalle, están encima nosotros todavía como, por ahí te comes un pancho antes de jugar por ahí te comes un alfajor o no sabes que vas a hacer antes hay rutinas que por ahí nosotros tendríamos que estar un poquito más desarrollados y tratar de ser lo más profesionales posible, cosa que hoy en día no lo veo tanto como otros deportes hola a todos, todos los amigos de ClickPolo yo soy José Eduardo Solzaraña, poblista de Brasil juego la temporada de Elvesia Polo Club y este es mi chiste para ClickPolo bueno, el presidente Macri, en una visita oficial a Brasil iba a visitar una escuela y la profe, en preparación con los alumnos le dijo a Juanito bueno, Juanito, yo voy a preguntarte lo que es la Argentina para nosotros, los brasileños y vos tienes que decirme que la Argentina es un país amigo pero Juanito le dijo no, no profe, la Argentina es un país hermano ah, que lindo Juanito, pero no, hacemos algo simple decime que la Argentina es un país amigo y está todo tranquilo no profe, la Argentina es un país hermano pero Juanito, por qué decís por qué quiere hacer diferente y decir de esta forma porque profe, los amigos nosotros elegimos y los hermanos no bueno, un gran abrazo a todos los amigos argentinos los cracks del podo que tanto nos enseñan y un abrazo y